La siguiente película contiene lenguaje adulto, escenas de violencia y escenas de desnudez. Un fanático acérrimo. Un hombre en sus cabales. Cruzan sus caminos. Siempre buscan una cosa dramática. Ustedes buscan esto, buscan esto. Pero eso quedó en el pasado. Se cruzaron dos mundos, se pelearon, se putearon. Las medidas que se han tomado con respecto a esta pelea, que dejó de ser un chiste para muchos y convirtió en algo serio. Ustedes buscan esto. Ustedes buscan esto. ¿Con quién hablas? Con vos, ridículo, con vos. Vos, ridículo, con vos. Vos, ridículo, con vos. Vos, ridículo, con vos. La c*** de tu madre. No, 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 no. No, no, no. ¿De qué te reís? No, no, no. Vos, vamos, vamos. La c*** de tu madre. La c*** de tu madre. Vos, vamos, vamos. Vos, vamos, vamos. Vos, vamos, vamos. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará. Eh, bien. Son esto. Bueno, señores. Esto trae consecuencias la verdad que no deseadas por nadie. Continúan las mediáticas repercusiones a partir del escénico incidente protagonizado por el indómito Horacio Pagani Quien el último domingo, tras el superclásico, no logró dominar su carácter podri Y se sulfuró ante la artera chicana de su archienemigo, Nicolás Distasio Un numerito que se le salió de control al pollo viñolo, conductor del ciclo Y resultó a la vista como cuando la leche hierve y se rebalsa perosamente en el tarro ensuciando toda la cocina ¡Impacto! Tanto la gente que produce el programa como el equipo de producción están muy enojadas con la situación, no les pareció nada divertido ¡Puchi! En principio la decisión es que este domingo no forme parte del envío del programa ¿Qué pasó? Se está rearmando En principio hablamos de una suspensión Está hasta luego Prefieren que no vengan este domingo Está hasta los huevos Y veremos si a futuro ambos siguen siendo parte del programa ¡No! ¡Qué pasa el desgraciado! ¿Qué pasó el domingo? Me faltaba el respeto y no soy de los que pone la otra vejilla Yo si me falta el respeto respondo el doble Ya que se van a pelear, péguense en serio y líquidos, echen, los expulsan Me dio la sensación que se me fue la mano, pero bueno, ya pasó Tranquilo muchacho, no pasa nada No pasa nada, fue una equivocación Y seguramente nos voy a ir el domingo, pero... ¿Una especie de suspensión? Decide eso, me dijo que no vaya el domingo ¡Echala! 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 ¿Has pedido disculpas? ¿Él te llamó? No, 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 yo no hablo con él Hace mucho que no hablamos Uy, se lo redijo Lo que me enoja es que se hacen arreglos, pactos Se hicieron y que, bueno, que él no lo cumple ¿Cómo vas a decirle eso? ¡Eso no! ¡Pará, pará, pará! ¡Ja, ja! Yo no soy de boca No, para nada Que él me quiera enrostrar algo Me parece que es una falta de código Esto no es periodismo Esto es ser buchones Si a vos te dicen ridículo Este... Yo por lo menos me enojo Porque no soy ningún ridículo ¿Me tratiste? You understand Dicen que a Pagani lo que mucho le preocupaba ayer es que no le pagaran el día ¡Ja! Hay abogados reunidos Hay... Pueden ir un poco más lejos Tengo a Vale ¡Tengo a Vale! Beto Cacela Conductor de Bendita que decimos es de los pocos que sabe llevar Justo en esa delgada línea a Horacio Sí, obvio Habla fuerte también, ¿eh? Mirá ¿Tenemos la escena? Sí La vemos Tengo que hacer mucha memoria para recordar Una diferencia tan odiosa e irreconciliable Entre dos personas que conozco y con las que trabajo ¿O quién habla? ¿Con vos? ¿Con vos? ¿Con vos? ¿Ridículo? ¿Con vos? La c*** de tu madre No, 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 no Amarse el uno al otro Yo entiendo también que el pollo conduce un programa que necesita un poco de polémica Yo hago nada, mi amor Yo creo que a mí no me pasa Apá Como conductor no... no llego a ese nivel de crispación Observá No, no, no ¿Qué decís? ¡Sagina! ¡Vámona! 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 El lunes andaba medio encorvado Él sabe ya El domingo se empastilló El domingo cuando vio la casa El lunes andaba también con un par de tranquilizantes Porque... Porque todo esto no es gratis Me quiero pegar un balazo a Camino De esta manera el siga siga de un pollo viñolo que no se hizo cargo de nada Llevó a que un cebado pagani tomara una decisión desafortunada Y ahora se vea ante una posible suspensión con la consiguiente verma de su jornal Y sabemos que esto Horacio lo pone realmente mal Porque si algo cuida a capa y espada es su bolsillo Fíjate Pero está bien que se diga sospeche Pero nunca que uno lo diga Tocaste una tecla y se te fue la imagen Horacio, querido ¡Quedaré! Hacés todo lo posible para aparecer en Bendita al programa que vos trabajás ¿Cómo puede ser? Sí, 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 sí Esta devolución incluso que veíamos que ayer, por ejemplo, te hacía Beto en el programa En el marco de Bendita TV Que yo sé que vos estás buscando que te levanten en Bendita Y donde también incluso llevaron al psiquiatra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!